¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer acompañarlos como siempre lista con los detalles y el reporte del tiempo. Destacamos condiciones de nubosidad media o variable y áreas de precipitación a lo largo del occidente, centro-sur de el país. Esta nubosidad y precipitaciones aún por la inestabilidad y la actividad que continúa registrándose hacia la zona del Pacífico. Esta noche en Ciudad de México medio nublado, chubasco y tormenta en un 60% con 17 grados de temperatura. Ya para finalizar, este lunes el cielo mayormente nublado, la lluvia presente en un 50-60% panorama válido durante la tarde-noche. Ciudad de México cielo mayormente nublado y lluvia martes, miércoles y jueves en un 50% este panorama de precipitaciones y prácticamente es lo que estaremos experimentando dentro del Estado de México. Este lunes cielo mayormente nublado en puntos como Atizapán con 23 grados. Esto también en Tlanepantla, Naucalpan con 23, 23 en Texcoco. Si hablamos de Ecatepec, de Neza, 24 grados cielo mayormente nublado. En Salco, 12 con 21, cielo mayormente nublado y precipitaciones. Si hablamos de Pachuca, máximas de 21, 22. Miércoles con 24 grados mayormente nublado. En Puebla, 23, 24 grados cielo mayormente nublado y precipitaciones. En Toluca, máximas de 20 grados mayormente nublado y lluvia en un 60%. Esto también en la Ciudad de Guadalajara con nubosidad media o variable. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva entre el sábado 27 de agosto a las 3 horas con 17 minutos. Son los detalles que pasan excelente noche.